Ojo chavales que hay noticia, vuelve Zinedine Zidane a la Liga Española, vuelve Zinedine Zidane al Real Madrid Vamos a hablar de ello, voy a dar mi opinión, empezamos ¿Qué pasa manes? Yo soy Elomi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog que vosotros me habéis pedido Os pongo un paréntesis, explico, preparé un preguntas y respuestas en Instagram, lo propuse mejor dicho En notas de voz me podéis enviar preguntas y yo las respondería todas en un vídeo ¿Qué pasa? Que me encuentro con 20 preguntas por lo menos diciéndome lo que habla de Zidane, qué pasa con Zidane, opinad lo de Zidane Vale, ya está, cierro paréntesis, hago un vídeo y si queréis participar en preguntas y respuestas tenéis mi Instagram abajo en la descripción Por si queréis ir dejáis vuestra nota de voz y lo responderé mañana o pasado en un vídeo Así que ahí os lo dejo, de ahí el motivo de este vídeo Por cierto, si te mola que haga vlogs de vez en cuando de otras cosas que no sean segunda división hablando de fútbol Pues eh, déjame un like, que yo vea likes y suscripciones, ¿vale? No seáis malos, dadle amor Rubio, no sean malos Segunda cosa, yo soy del Sporting, ¿vale? Estoy más que nada centrado en la segunda división, en el infierno, en el inframundo, como lo queráis llamar Así que mi opinión es puramente viéndolo desde fuera Viendo la situación de Real Madrid, la evolución desde que se fue Zidane Y diré lo que yo creo por lo que vuelve, básicamente O sea, es que no voy a decir nada que no piense realmente Con lo cual empezamos a analizar rápidamente la temporada Se va Zidane, ¿por qué? ¿por qué se va? Cada uno tendrá su opinión Yo creo que dijo, Florent, que me voy a ir Porque creo que Cristiano Ronaldo lo vas a vender No me vas a traer a un pavo que marque 30, 40, 50 goles como él Y creo que el equipo está un poco lo que viene siendo necesitado Diría Florentino, cae en la boca Zidane, que tenemos que hacer un estadio nuevo Tú quédate ahí Digo, no, no, me voy Vale, voy a por Lopetegui Llega Lopetegui Lopetegui, no, 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 no Se vio que no Y dice, vale, Lopetegui, te lo hago Venga, coge esto, Solari Y dice, Solari, vale Te elimina Gailas, te elimina el Barça Pierdes la Liga Y... Cracks, ¿qué hacemos ahora? ¿Traemos a Mourinho o volvemos a traer a Zidane? Claro, si traes a Mourinho Pues mucha gente del Madrid estaba contenta Mucha gente del Madrid no Sabemos cómo va Mourinho Que... A ver, Vidilla a la Liga le iba a dar O sea, rotas de prensa Y movidas en vestuarios Y movidas en banquillos Y vamos a tener, eso seguro Luego ya, si tú eres madridista Y me quieres dejar tu opinión aquí abajo Pues, oye, cosa tuya, ¿vale? Pero bueno, por lo que haya sido Eligió a Zidane Ahora, ¿qué pasa con Zidane, hermano? ¿Qué condiciones pondría Zidane Para volver al Real Madrid? Yo creo que puso seguro, seguro Tres condiciones La primera Montante de pasta Que no te lo crees ni tú La segunda Poder largar a ciertos jugadores Que ahí dejo que vosotros en comentarios Opinéis Yo creo Yo creo que uno de los que seguramente Quiera largar a Zidane Será Gareth Bale No sé por qué Pero es lo que yo creo Y tercero Supongo que le habrá prometido fichajes O sea, supongo que le habrá prometido Un goleador Un extremo Un medio centro Un defensa Lo que sea, ¿vale? A su vez Florentino Que necesita Purgar Florentino Necesita purgar ese vestuario Necesita meter a alguien que tenga Lo primero La mano Lo segundo La confianza Y lo tercero Los galones ¿Vale? Un tío Que meta ahí O sea, que esté dentro del vestuario Que tenga la confianza De ciertos jugadores Y que sea Zidane O sea, Zidane El entrenador que Hace nada Estaba ganando Champions Que es campeón del mundo Y 100.000 historias ¿Vale? Zidane O sea, Zidane Habla por sí solo el nombre Zidane O sea, se te caen los huevos ¿Vale? Ahora bien Lo que yo creo Zidane hace bien Metiéndose en este embolao Además hasta 2022 Que firmó el nota O sea, firmó Firmó bien Firmó A larga duración Yo creo que segundas partes Nunca fueron buenas O sea, es un dicho muy popular Y a lo mejor lo coge y se la saca Pero Uff Sales Y en tan poco tiempo Vuelves a entrar Con un marronazo No sé yo Si la sensación que dejó Zidane Zidane dejó una sensación De puto a mismo No creo que a nadie del Real Madrid Tenga nada malo que decir de Zidane Si acaso O por qué te fuiste tan rápido ¿Vale? Lo entendería Pero nadie puede decir No, es que Zidane Perdimos la final de no sé qué O no ganamos no sé cuánto O sea, con Zidane El Madrid Se la campeonó Y punto Y Zidane además Y un paisano O sea, mi Zidane Yo creo que a todo el mundo Y que venga Zidane O sea, no hay un entrenador faltoso No hay un entrenador mal encarado No sé Yo creo que un entrenador De puta madre Entonces ¿Cómo va a ser esta segunda parte O segunda cara de Zidane O segunda etapa? Pues ver, veremos Ver, veremos Pero Uff Ojo, eh Ojo al marronazo, eh Vosotros qué haríais Lo primero Yo voy a decir Lo que yo haría siendo Zidane Veis fuera Isco O lo recuperas al 1000% ya Que pueda acabar esta temporada jugando bien O sea, jugando bien Me explico Como titular O Miau Sergio Ramos Ojo con Sergio Ramos Que aunque hoy en Twitter Haya sido ahí un crack de cracks ¿Vale? Porque mola mucho eso Un jugador de El nivel de Sergio Ramos Que en Twitter ¡Pum! ¿Qué te pasa a ti conmigo? ¿Te pasa esto? Te digo esto ¿Te pasa esto? Te digo esto Mola mucho, ¿vale? Eso mola muchísimo Ahí ves que hay un tío que Mira, ¿Vas a entrar criticándome por esto? Pues te lo respondo Por esto otro Pues te lo respondo Y así, pues oye Yo soy aficionado del Madrid Y diría Joder hermano Pues mira ¿Sabes qué te digo? Que chapo ¿Sabes? Porque me estás explicando más o menos Con tu punto de vista Sí o no Pero puedo compartirlo Sí o no Pero me lo estás explicando ¿Me entiendes? Y eso, joder Pues aunque tengas más o menos El tema de estar de acuerdo con él Te lo está diciendo Claro O sea, clarito Pero bueno chicos Es que me pilló O sea, la verdad que No me esperaba que quisiese Tanto que diese mi opinión Sobre lo de Zidane A ver, a mí me mola Quedan a Zidane en la Liga Española Porque para mí Zidane Y una leyenda del fútbol O sea, y una leyenda del fútbol Y joder Mola tenerlo en la Liga Pero yo creo que ahora se mete un poco ahí En una camisa de 7 varas Bastante importante Con un equipo muy reventado Con un equipo que necesita mucha mano de obra Evidentemente esta temporada No va a contaros aquí Va a ser Yo creo que esta temporada será Mira Zidane Mira a ver ¿Quién quieres para que vien? ¿Y quién hay que sacar? Para hacer caja Y vete diciéndome ¿Quién quieres que tanteemos? Yo creo que será algo así No creo que el Barça pierda la Liga La verdad No creo que pierda el Barça la Liga Y no creo que tuviese peligrado La clasificación para la Champions del Madrid A lo mejor quiero asegurar O a lo mejor No sé No creo que gane la Liga Dicho esto Vale que te lo diga yo Que no creo que gane la Liga Para que la gane Vengas tú aquí en junio Y me digas Que ganamos la Liga Vale Un abrazo Un saludo Chao No sé chicos La verdad que fue una noticia Bastante random Todo el mundo esperando Mourinho y Ada va a ir recogiendo Los Bartolos en Londres Al final Xose se queda un poco más Sin club Supongo que encontrará club Para la próxima temporada A club A club A the Champions Espero que os haya gustado el vlog Mi humilde opinión Ya os digo Ando segunda Viendo mierda de fútbol Y un poquitín Desde fuera ¿Vale? O sea Más impartial esto Yo creo que no Nos lo puede hacer Que nada Ya sabéis Si queréis más vlogs Como este Petad el pulgar arriba Id a Instagram A participar Y bueno Seguramente Estén Twitch Estos días en directo Lo tenéis todo abajo También Twitter Y todo O sea que Podéis seguirme por ahí Si queréis ¿Vale? Un abrazo cracks Sinadín Sinad Papa ¡Suscríbete al canal!